ya ya thank you so much and my dear students we are going to continue with our class but before to continue I want to play with you okay to get a smile in your face mostrando esa sonrisa preciosa vamos a ver al que esté más 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 aburrido el que esté más serio lo hago participar voy a ver las caritas si no está sonriendo lo hago trabajar a ver vamos a ver voy a escanear aquí las caritas por ahí ya tengo a michael que parece que quiere participar no y dónde está la sonrisa a ver la sonrisa joven eso ya estamos consiguiendo sobre eso gracias martín beltrán a ver por ahí parece que queremos participar oa muestre su sonrisa paso martín vamos por acá con damaris a ver que no la veo sonreír ya enseguida comienzan a sonreír todos no no que no participe en inglés a ver vamos a elegir a una personita para que nos haga de aquí amenizar nuestra pequeña hora antes de comenzar pues ya saben tenemos la ruleta de la fortuna de fortune wheels a ver al azar a la lista tengo am a ver hay jóvenes que todavía no me prenden la cámara a ver los espero que pasó leslie gabriel ashley sevilla frank enciendan las cámaras ya lo saben a ver vamos por acá con amy vamos con amy can pay attention to the fortune rule a will pay attention amy can do okay tell your opinion about learning english monday tell your opinion about learning english it's very important for you it's very important for us diga eso for us for us exacto para todos nosotros thank you amy vamos con otra personita alison 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 reinoso pay attention think apart of a song no no quiere cantar a ver vamos a ver si nos sale otro anthony no isn't it Ya, listo. Tienes un minuto. Y por último, vamos con, déjeme ver a quién lo veo por aquí un poco distraído o distraída. Vamos con Luis. Vamos con Luis Bonilla. Pay attention. Ok. Otra vez. Tell your opinion about learning English. Luis. Luis Bonilla. Claro, Luis. ¿Qué dice ahí? Dígame su opinión sobre aprender inglés. ¿Qué piensa usted de aprender inglés? ¿Qué es tu opinión? ¿Qué significa inglés? Puedo ayudarte para tener un buen trabajo en otros países. Ok. Esa parte de trabajo en otros países está muy bien. A ver, vas a repetir después de mí. English is important. English is important. To get a job. To gain and go. No. To get. To get. A job. A job. In other. In other. Country. Country. Ajá. Thank you so much. Regresamos con la niña que nos quedó pendiente. Ya estamos, Alison. Ready? Yes. Ay, no quiero. Ok. Ok, vamos. ¿Qué va a pasar? One, two, three. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Like we are stupid. We don't love anymore. We don't love anymore. We don't talk anymore. Ya no quiero nada. Muchas gracias por tu canción. Es muy buena. Esa me parece que canta. ¿Quién canta? Tú lo sabes. Charlie Puren, Selena Gomez. Yeah, thank you so much. Ok, my dear students. Thank you. Thank you very much. We're going to continue with our book to the page, but the vocabulary was have to be remembered, ok? The internal words and abbreviations lo vamos a ver por última vez aquí a nuestro vocabulario que está algo extenso, complicado. Entonces tenemos el html, gif, url, www, lmpg, adsl, http, ya, y aquí están todos los formatos. Sí, vamos por acá. Los dominios no los olvidamos. .net for network, .com for commercial page, .org for organization, .gov for government. And those are the really special words, hyperlink, hyperlink, I'm sorry, hyperlink, hipervínculo, homepage, página de inicio, browser, navegador, ya sabemos lo que son navegadores, ahí les dejo una fotito, search engine, un buscador, el más importante o el más popular, Google, window, pues ventanas en internet. .net. Con este vocabulario, chicos, no lo olviden que debe estar en el cuaderno. Si desean, les paso a I have no problem. Ok, now, with that vocabulary, we're going to continue with our book. Pay attention. Ok, let me see. You have to pay, put your, let me see. Estamos en tercero, veamos qué página es esta. Ok, your student book at page number 11, you have something like this. Aquí está en mi cámara, podemos verlo, no sé si lo vemos bien. Esta es la página 11. Entonces, todos ahí, chicos. Page number 11. We have vocabulary builder, we have something like this. Listen, listen up. Con el vocabulario que vimos anteriormente, vamos a completar esta partecita de aquí. Dice, complete the text messages between Wendy and Ron with words from the audio. Ok, vamos a escuchar el audio y el audio va a tener una conversación no exactamente como la que ustedes ven expuesta, pero sí relacionada. Así que vamos a buscar las palabras que nos completarían este texto de manera correcta. Ok, pay attention, try to do your best. Break a leg. Ron, can you help me? I'm trying to add a hyperlink to my homepage, but I keep getting an error message. I've edited these HTML documents before, but I'm doing something wrong this time. I didn't know you had your own website, Wendy. I use it to promote my acting. I announce what I'm doing in the hopes of gaining fans and, someday, a big movie role. Let me see if I can help. Hmm. I think your problem might be the gif you are also trying to add. I'll try to fix the file later. In the meantime, your site is now up and running. Great. Let me try searching for it in my browser to make sure. That's funny. It's working in the other window I have open, but it isn't listed in these search results. Maybe it's the search engine you're using. Try it again in Google. There it is, and it's working perfectly now. Could you give me the URL? I'd love to look at it when I have free time. Sure. It's www.wendycanact.net. And let me know of any criticisms you have of it. Okay. That was the audio. You need to listen again, yes? Repeat the audio, yes? Okay. Try to listen again. Ron, can you help me? I'm trying to add a hyperlink to my homepage, but I keep getting an error message. I've edited these HTML documents before, but I'm doing something wrong this time. I didn't know you had your own website, Wendy. I use it to promote my acting. I announce what I'm doing in the hopes of gaining fans and, someday, a big movie role. Let me see if I can help. Hmm. I think your problem might be the gif you are also trying to add. I'll try to fix the file later. In the meantime, your site is now up and running. Great. Let me try searching for it in my browser to make sure. That's funny. It's working in the other window I have opened, but it isn't listed in these search results. Maybe it's the search engine you're using. Try it again in Google. There it is, and it's working perfectly now. Could you give me the URL? I'd love to look at it when I have free time. Sure. It's www.wendycannact.net. And let me know of any criticisms you have of it. Okay, my dear students. That was the audio. Now, we are going to try to understand what are they saying. Vamos a tratar de entender que están diciendo estas dos personas. Now, did you find some information? Can you tell me? Pueden decirme una frase principal? ¿Cómo se dice? Pues el tema principal de conversación. Try to tell me in English. They were talking about what? They were talking about ice cream. They were talking about the voice. They were talking about house. What were they talking about? Tell me. What was the topic, the theme, the subject? ¿Cuál fue el tema de conversación? They were talking about what? Tell me. Dígame. A ver, Carla. Can you tell me? What were they talking about? She was having trouble with her kind of blog. Yeah, okay. Thank you. She was talking about because she has a problem with a side web she has. Okay. She has a problem. And Ron was trying to help her. Okay. Now, here we have the text. Dice, this morning I was trying. Esto es lo que está diciendo la señorita, ¿no es cierto? Dice, this morning I was trying to make two adjustments. What is the meaning of judgments? Do you know? Ajustes. Muchas gracias. Esta mañana estaba tratando de hacer dos ajustes. To my, a mí, a mi qué. ¿A qué estaba tratando ella de darle ajustes? Como una configuración. Ok. Pay attention. Homepage. A la página de inicio de su perfil. Porque decía que ella tenía un perfil. Hasta dio la dirección al final. No sé si escucharon. Yes. Ok. Two adjustments to my homepage. A su página de inicio. But now my site has disappeared. Has disappeared. Mi sitio ha desaparecido. Le dice. Are you trying to add a new file? ¿Estás tratando de subir un nuevo archivo? Yes, I am. I'm also trying to put up. Estoy tratando de poner un. ¿Qué cosa? En el. GIF. No. Hyperlink. Está tratando de poner un vínculo. ¿Sí? En el. Ok. Delay the file now. Entonces le empiezo a explicar cómo solucionar. And I'll see if I can fix it later. Then try to open your website in a, in a new. Abre tu página en una nueva. Which word? Open right. Window. Ok. Try to open your website in a new window. Ok. Yeah, it works. Dice esto funcionó. If your homepage doesn't appear in your, si tu página de inicio no aparece en tu, en dónde. Next time, en la siguiente vez, you can search for an answer online. Podrías buscar una respuesta en internet. ¿Cómo buscamos en internet? ¿Qué necesitamos para poder hacer una búsqueda? No necesitamos un buscador por si acaso. We need a. Try to tell me. Browser. Necesita un navegador. Entonces, si no aparece en tu navegador, la próxima vez busca respuestas online. Y dice, I did buy it, couldn't find the information I needed. Y le dice, en el futuro, try Google. Trata con este buscador de Google. It's better than Explorer's default. ¿Cómo digo buscador en inglés? Ya les dije, ¿recuerdan? ¿Cómo digo buscador en inglés? What is the name? Search engine. Ajá. Search engine. Search engine. Thank you. That was the word you have to complete this paragraph. Did you finish? Okay, now we are going to continue with the letter B, task letter B, in the same book. Aquí teníamos, pues, la conversación que ellos estaban teniendo, ¿sí? Then we have word focus, internet abbreviations. Esto lo vimos hace un momento apenas. Aquí están todas estas abreviaciones que vimos en vocabulario. Dice, match the abbreviation on the left to its meaning on the right. Try to find the description of each abbreviation. For example, number one, G, P, E, G. What is this? A, B, C, D, or E, F. Vamos a ir viendo, ¿cómo unimos esto? Los que no tienen el libro, pues, vayan viendo aquí en la pantalla, ¿sí? Tenemos en P, E, G, M, P, E, G, dot org, A, D, S, L. Vamos a ver acá cuáles son las descripciones. Dice, A, a file that contains images and sounds. Dice, B, a type of internet connection that sends data through phone lines. Okay, internet through phone lines. The standards by which websites, pages, components are requested, transmitted on the internet. Letter D, a domain for an organization, especially nonprofit groups. E, a method for transferring files between computers via the internet. And final, letter F, a digital image file. Digital image file. Okay. Try to match. Si alguien sabe alguna respuesta de cualquier número, tell me. Teacher, number three with letter E. Number two with letter F. Here's an example. Letter A, number four. Okay, number four, letter A, that's correct. Letter, aquí vamos a tratar de poner. Letter A. E3. Let me a moment with number, yeah. Number three. E3. Ajá, E with letter E, yes. That's correct. Yeah, por ahí me dicen 6B. That's correct. 6 with the letter B. 1D. 1, no. 1D, no. 5D. Repeat, please. 5 with D. Yes. 5 with letter D. 5 with letter D. That's correct. We need two more. One and two. One letter A, F. Yes, one is letter F. Sorry, my F. And the final, you can know. Letter F. Number two is letter C. 3 is E. 4A, 5D, and 6 letter B. That's correct. Okay, copy on your books, dad, please. Los que no tienen el libro, recuerden, deben copiar esto y luego cuando tengan el libro, pues, simplemente completar, igualarse. Did you finish? Yes. Now, to finish. Yes, tell me. Tell me. Listen. Ajá, te escucho. Podría, podría poner la primera pregunta. ¿A poner la pregunta? ¿Cuál? La primera, sí. La lista de vocabulario, ¿eso? Sí, me faltó la, sí. Ay, 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 ay. Pero aquí está, pues. ¿Hablas de este ejercicio o de la, de la? Del anterior, del vocabulario. A ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. La última era search engine. Hablas de esto de aquí, ¿no? Search engine. ¿Listo? Sí, le dice que ya. Gracias. Ah, ok. Thank you. We are going to continue. Those were the answers. And now, to finish our page. La página de hoy tenemos en letter C, speak out loud. Ok. Vamos a hablar. Aquí nos vamos a ganar un punto extra a las personas que deseen participar. ¿Ya? No es muy difícil. Vamos a ver. Creo que tengo tiempo para unas tres personitas. Tenemos, speak out loud. No es difícil. Dice, there are always seem to be a new craze sweeping across the internet. Hay nuevas modas que arrasan internet. Dice, ¿cierto? Look at the ones mentioned below. Vamos a ver estas que están mencionadas en la parte de abajo. And discuss your opinion. Este va a ser el trabajo. Your opinion with a partner. Ok. Su opinión. Eso es todo. Vamos a ver qué arrasa internet. The first one says, LOL cats. LOL cats. In 2005, people began putting funny captions on pictures of cats, pictures of cats, and sharing them. The lines usually include spelling and grammatical errors, like, y le da un ejemplo. I can have cheeseburger. ¿Dónde está el error gramatical? Aquí. Esa palabra no existe. Pero podemos entender qué es lo que está diciendo. ¿Puedo tener otra hamburguesa? Por favor. Imagínense a un gato diciendo eso. ¿Has visto a los gatos locos? Y le ponen el meme ahí y le escriben algo. Esos son los LOL cats. Ya vamos a ver. Luego tenemos planking. No sé si alguien alguna vez ha escuchado planking o ha visto esta tendencia algo extraña. Dice, not much is known about how it started. No sabemos cómo comenzó. But, March of 2011, pictures and videos or people laying face down in strange places where all over the internet. Imagínense. Lying quiere decir esta posición, así como recto. Es una posición tabla que se le llama lying. Face down, cara hacia abajo. Strange places en lugares extraños. Ya se da unidad de lo que será planking. Una persona que está totalmente recta, boca abajo, en un lugar extraño. Imagínense fotografías así alrededor de internet. Eso es el famoso planking. ¿Qué quiere decir? Tablaje. Algo así. Luego tenemos cinnamon challenge. Yo no sé si alguna vez ustedes alcanzaron a conocer este reto de la famosa canela. La canela en polvo. Cinnamon challenge. Y decía, this challenge became popular in 2012, en el 2012, after a comedian put a video on YouTube on her attempt at flour, spoon cinnamon, una cucharada de canela, in a minute. En un minuto se supone que debería comerla. Many others posted their own videos talking about their efforts on Twitter. ¿Ok? Espero que nadie haya hecho el reto de la canela. Creo que no, porque siguen aquí vivos y respirando. Vamos a ver. To speaking out loud. A ver. Listo. Vamos a hacer nuestro speaking con una ayuda visual. Déjenme ver si la tengo por aquí. Vamos a hacer. Tengo varias cositas. A ver. Ya. Creo que ahí sí voy a poder compartirles la pantalla. Ya. Aquí está. Esta es una ayuda visual para ustedes, para nuestro speaking. El que quiera ganarse un punto adicional me lo hace saber. Tenemos speak out loud. Discuss your opinion. Y estos son los lolcats. Can you see that? Look at the first. Happy birthday. I give you me. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué se supone que dice el gatito? Happy birthday. Feliz cumpleaños, ¿no? Obviamente está mal escrito. Pero ese es el chiste. I give you me. Te doy a mí mismo. Es como que mi regalo será yo mismo. El siguiente gato dice, I can't hassle your votes. Puedo tener todos tus votos. The next cat is my house. ¿Qué tal, eh? Estos memes de gatos. La siguiente dice, What has been seen, cannot be unseen. ¿Quién me dice qué significa eso? What it means. ¿Qué se supone que dice este gato? What has been seen, cannot be unseen. No existe esa traducción, pero sería algo como, Lo que ha sido visto, no puede ser desvisto. ¿Qué pasó? ¿Qué vería ese pobre gato? ¿Sí ven lo que está atrás? Entonces, eso es lo que vio el gato. Listo. Este es el famoso planking. Lo que les comentaba. Estos son las fotos virales que las personas hacen. Es muy extraño, pero les gusta. Y tienen millones de visitas, millones de likes. Miren este otro joven ahí. Planking on the job. I don't know. Planking, level ashen. Mire, el nivel asiático. Then, bottle planking, you are doing it right. ¿Qué tal, eh? Vamos a lo que es cinnamon challenge. El famoso reto de la canela, de la canela en polvo. Se supone que una cucharada de canela deberías comerla en menos de un minuto. Obviamente produce esto que ustedes ven aquí, como algo a la asfixia, ¿no? No puede respirar y obviamente van a toser y todo lo demás. Look at this. But it was the most dangerous practice. Fue muy peligroso en su momento. Y bueno, siempre va a ser peligroso. Entonces sacaron esta publicidad, se puede decir. Say no to cinnamon challenge. Dile no al reto de la canela. It can lead to collapse the lungs in sever case. Pueden colapsar tus pulmones. Y con polvo en los pulmones, ni todos los litros de agua que te tomes no te ayudarán a respirar. Entonces es muy peligroso, pero fue demasiado viral. Por eso el libro lo tomé en cuenta. Look at this now. Who wants to tell me your personal opinion? Your opinion can be about the cats, or planking, or the cinnamon challenge. Who wants to participate? Tell me. ¿Quién quiere ganarse un puntito extra? ¿Sólo me dice su opinión? ¿Ok? ¿Sólo me dice su opinión? I think that, pienso que, in my opinion, ahí me puede decir, pienso que son divertidos, pienso que no son divertidos, pienso que es absurdo, o pienso que si es chistoso, por tal razón. That's it. Organiza sus pensamientos. Mi teacher. Ok, tell me your name. Your name? Andrea. Andrea. ¿Y tu apellido? Cadena. Vamos, Andrea Cadena. Can you tell me, what is your opinion about this? I think they are adorable and funny, and they will bring a smile to anyone. Okay, thank you so much. You were talking about the cats. Yes. Yes, they are adorable. You have one extra point. Another student, maybe? You want to win? Yes. Tell me your name. Caguana Adamaris. A ver, Adamaris. Eh, my opinion, the challenge in among, it's very crazy because, eh, it can draw you. It can, it can draw you. What does the meaning draw you? Draw you, o sea, como ahogarse. Ah, okay, yes, yes. You can lose the air. Thank you, Andrea, por si acaso, señorita Caguana Adamaris, no? Tú ya tienes tres puntos extras. Puedes seguir participando, pero ya no más puntos extras. Doy tres. Siempre. Sí? Ya, gracias. One more, or no more? I want to participate. A ver, Carla. Eh, eh, about LOLCAT. Okay. I consider them very funny. I used to use them a lot because, eh, they give a special context, of the message, of the message. To the message, yes. It is funny. Okay, thank you, Carla. You have two extra points at the moment, yes? Thank you so much, my dear students. That's it. Hasta ahí vamos a llegar. Eh, por ahora no voy a enviar tarea. Traten de conseguir los libros, los jóvenes que no tienen, lo más pronto posible, y pues mañana continuaremos, o el día que nos corresponde. gracias, Jimenita, con la grabación. Jimenita. Sí estoy. Yeah. Okay. That's it. No. Interesting. No.